Hacienda ha devuelto ya más de 564 millones de euros a los más de 888.000 contribuyentes en Andalucía en la campaña de declaración de la renta de 2018. Más de 1.326.000 declaraciones han sido presentadas en la comunidad. Se ha devuelto dinero a un 12,5% más de contribuyentes que en el año anterior. Hacienda lleva devueltos ya más de 564 millones de euros a 888.210 contribuyentes en Andalucía. Según ha informado la agencia tributaria, se han solicitado 1.140.478 devoluciones, de las que se han abonado un 77,88% del total de las solicitadas. En un balance de datos detallado por provincias andaluzas durante esta campaña, la provincia de Sevilla ha sido la que más solicitudes de devolución ha presentado. Una cifra que se eleva a 267.893 declaraciones, de las que se han devuelto a 210.156 contribuyentes la cantidad de 141 millones de euros. En segundo lugar, Málaga, con 189.882 solicitudes de devolución, ha recibido el importe de 97,5 millones de euros para 145.715 personas en lo que va de campaña.